Para apoyar a la causa, Dorrego, algo menos participativo y tan solo con dos remates, algo no acostumbrado. ¡Ojo! ¡Gol! ¡Gol de Oriente Petrolero! Y lo decía, si fue una premonición, Ernesto Rojas poco acostumbrado a no rematar al arco y contestó a la ley de Marfi, ahora Nacional tiene cuatro, Oriente Petrolero dos por culpa de este señor, Hugo Dorrego. Bueno, estaba llegando poco Oriente Petrolero, había hecho poco en el partido en esta segunda mitad en materia ofensiva. Nos referimos y bueno, aparece Dorrego y tal como fue en la primera mitad, donde si bien había intentado más, había sido poco efectivo Oriente Petrolero marcando el gol del descuento. Aquí aparece Dorrego también con este toque sutil, batiendo al portero Valdivia, estrechando diferencias.